Arturo Dávila Pacheco es oficial coordinador del Departamento de Bomberos de Hermosillo y es que hay una convocatoria, escuche bien, hay una convocatoria para el Cuerpo de Voluntarios de Bomberos de Hermosillo que queremos extenderla por si alguno o alguna de ustedes se interesa. Muy buenos días oficial, cuéntenos, tenemos abierta esta convocatoria, ¿de qué trata, por favor? Muy buenos días para ti, todos tus radioescuchas. Gracias. Pues mira, con respecto a esto y con el crecimiento primero de la ciudad y ante el crecimiento de la ciudad de las necesidades de que los bomberos atendamos adecuadamente todo aquello servicio de emergencia al que la misma comunidad nos solicita, hemos ido creciendo y una buena parte del personal que ha pasado personal de nómina ha salido del sector de los voluntarios. Lo que nos lleva a la necesidad de hacer crecer esa parte del Departamento de Bomberos que son los bomberos voluntarios. Entonces hemos lanzado la convocatoria para lo que nosotros le llamamos la Academia de Bomberos Voluntarios. Esta academia está proyectada para iniciar con el inicio del año siguiente, con el 2023. En enero, más o menos. En enero queremos ya estar listos para arrancar ya los cursos. Sin embargo, la convocatoria nos invita a que durante el mes de octubre a aquellas personas interesadas se acerquen algunos a hacer a los trámites. Hay algunos requisitos que salen de la reglamentación que tenemos para el reglamento interior del Departamento de Bomberos que son necesariamente aplicables a voluntarios y pagados y algunas otras situaciones que la experiencia nos permite ponerlas dentro de los requisitos para encontrar a los mejores perfiles que podamos tener entre la comunidad interesada en participar con nosotros. Y por favor, cuéntenos, ¿cuál es el perfil idóneo para ser un bombero o bombera voluntaria en el Departamento de Hermosillo? Lo primero y lo más importante que tenemos que tomar en cuenta con el perfil de la persona que quiera participar aquí es que tenga espíritu de servicio. Que le guste ayudar. Sí, o sea, que le guste ayudar, que tenga cierto interés con el desinterés, por decirlo de alguna manera. El interés de servir sin un interés que vaya más allá de una satisfacción personal por hacerlo. Conscientes de que no es remunerado económicamente, pero sí con otras satisfacciones. Claro que sí. Y a partir de ahí ya vienen asuntos de tipo legal como lo son que tenga que ser mayor de edad, que tenga la preparatoria terminada. Sí, entonces, ya bajo eso es que más se generan una serie de requisitos. En este caso estamos, los requisitos básicos, ser mexicano de nacimiento, ser mayor de edad, tener escolaridad mínima de preparatoria, tener buen estado de salud y condición física y un perfil psicológico, psicométrico adecuado. Ok, por el manejo de estrés y emociones y todo lo que ustedes manejan. Aquí, sí, definitivamente, esta es una labor donde las impresiones y ese tipo de cosas están a la orden del día y se tiene que tener mucho cuidado con poder tener la suficiente aplomo para poder estar y servir sin que eso nos genere una afectación al servicio mismo. Y, ¿cuántas personas son las que requieren ahorita de voluntarios? Insisto, ¿es para ambos sexos, mujeres y hombres? Sí, sí, esto es, no hay ningún problema con el asunto del género. ¿Y es de 18 a qué edad? No tenemos el límite superior de edad. Sin embargo, si ustedes revisan, tenemos cinco fases, en la fase de inscripciones, tenemos cinco fases entre lo que es entregar la documentación y sujetarse a una serie de procedimientos de exámenes, tanto psicométricos como psicológicos, como de estado físico, como de salud. Entonces, realmente eso va a ser lo que determine más que la edad máxima, la capacidad de poder o no ingresar a la academia. Oiga, oficial, y a ver, ¿cuántas horas son de voluntarios y qué días? O yo programo, por ejemplo, ¿cuántas horas me demandaría ser voluntario o voluntaria de Bomberos de Hermosillo a la semana? La persona que ya ingresa, que termina la academia y ha sido aprobado, hay que tomar en cuenta que el ser voluntario es voluntariamente viene con nosotros. Al estar ingresando con nosotros y sirviendo, hay una obligación de una guardia semanal de 10 horas. Hay una memoria semanal de 10 horas que se programa, o sea, no es cuando yo... Se busca la manera de hacer una simbiosis entre las actividades que lleve ese estudiante o trabajador o empresario y su tiempo libre para poder establecer su guardia, pero ya se establece dentro de un rol. Entonces, un voluntario, por decirlo de alguna manera, hoy miércoles en la tarde-noche, ya nosotros esperamos que a la estación 2, 3 y a la 1 van a llegar dos bomberos voluntarios a servir durante la noche de hoy. Y son aproximadamente, a lo mejor uno sí se queda a las 5 horas o hacen las 10 horas en dos días, habrá quien haga las 10 en 5 días, en fin. Sí, somos un poquito flexibles en la hora que van entrando para que su hora de salida coincida con ir a prepararse para sus labores del día siguiente. Ok. Le preguntan, ¿por qué tiene que ser mexicano? Dice, y si hay una persona que no sea de origen mexicano y quiera ser bombero, ¿no puede? Tenemos cierto, estamos de alguna manera obligados por cierto marco legal del servicio público donde hayan muchos aspectos legales a cumplir, a responder, y para esto pues tenemos que ser mexicanos. Sí. Ok. ¿Cuántas semanas son de capacitación y cuántos se eligen finalmente? ¿Cuántos requerimos? ¿Cuántos voluntarios requerimos? Mira, empezamos esta vez con una modalidad mixta. En el pasado, las academias se hacían con un máximo de 30 elementos. Después de eso ya era casi imposible darles el mejor servicio de aprendizaje. Sin embargo, ahora con la modalidad mixta, donde la parte teórica la vamos a dar en línea y la parte presencial van a ser todas las prácticas, que son muchas las que tienen que acudir, nos va a permitir hacer crecer. Pensamos que podemos ir tal vez un 100% arriba de lo que habíamos recibido en el pasado. ¿Y eso cuánto es? Pues si andamos en 30, ahora ya creo que podemos andar en alrededor de 60, vamos a poder atender. O sea, ¿ya atender o ya quedarse ya como parque? No, no. Eso es atender a la academia. Ok. De ellos dependerá aprobarla o no, ¿verdad? Y después hay alguna posibilidad de crecer. Me decía ahorita que muchos voluntarios ya pasaron a ser basificados o ya contratados. ¿Esto también puede ocurrir o es una de las ventajas de ser voluntario? Sí. Pues cuando se está contratando plazas nuevas como bombero de nómina, se hace una convocatoria cada vez y cada convocatoria va teniendo diferentes matices. ¿Lleva una ventaja aquel que ya es bomber? Pues claro que sí, tiene práctica, tiene preparación, tiene algunas ventajas ya establecidas, pero igual si hay alguno que no lo fue y las bases lo permiten que entre al concursar, pues van a concursar de manera pareja entre todos ahí. Oficial, ¿cuántos bomberos actualmente tenemos entre voluntarios y ya en nómina? Si me puede confirmar, por favor. Yo creo que somos un poquito más de 200 personas, entre personal operativo, personal de comandancia, personal administrativo y voluntarios. ¿Y ya bomberos, bomberos, así que van y atienden alguna...? Bomberos trabajando por nómina, bomberos que están en las estaciones, son como 150 yo creo, alrededor de 150 divididos en cuatro turnos y en seis estaciones. ¡Órale! Y ahorita con el bajón que nos dio las contrataciones tenemos 40 voluntarios aproximadamente. ¿De cuántos que tenían? Tendríamos, hace unos dos años yo creo que estábamos cerquita de los 60. Ah, ok, entonces hay que reponer. Hay que reponer toda esa población. Para poder completar los turnos. Sí, y tener como tú lo pensaste ahorita, tener gente preparada. A lo mejor muchos de ellos ya tienen la intención de en un futuro pertenecer como parte de los bomberos de nómina. Y pues ya están listos. Su preparación para poder llegar a ese fin en el futuro. ¿Algún teléfono oficial que quiera compartir antes de terminar la entrevista? Tenemos un correo electrónico al que van a acudir, que se llama academia.bomberoshermosillo.com ¿Lo repetimos, por favor? Es academia.bomberoshermosillo.com En ese correo nos pueden enviar cualquier situación que no se pueda entender, por ejemplo, de la convocatoria y demás. Aunque la verdad la convocatoria ya la veo bastante clara. Ok, ya está abierta entonces, ya está abierta. Ya está abierta, ya se ha publicado en redes sociales. La parte social del ayuntamiento la ha tomado también, la ha publicado. Estamos en cada estación, estamos también haciendo publicación de ellas. Ok. Son 15 días que se va a estar esta convocatoria. ¿Cierra cuándo? Son 15 días a partir del lunes pasado que va a estar la convocatoria ahí. Y después de eso, en la primera semana de octubre arrancamos con el proceso de lo que va a ser ir cubriendo las cinco fases que constituyen la parte de la inscripción. Ok. Tomando en cuenta que se tienen que aprobar todas las fases. Y si alguna persona no cumple con la parte documental, que es la primera, ya queda excluido. Ok. Ya no tiene caso que se preocupe por lo que viene porque ya queda excluido. Si llegaron a la segunda y en la segunda por alguna razón no se pudo aprobar, así es una especie, ahí vamos a ir quedando y van a ir quedando los mejores prospectos que podamos tener para la cadena. Muy bien. Pues dicen por acá, saludos, a los bomberos viejos, el Pinocho Castillo y el Tavo Ruiz Figueroa. Ellos fueron bomberos. Uno vive, el otro no. No sé si sea el Tavo viejo o Don Tavo, pero felicidades para ellos también. Sí, yo creo que es el papá porque dice de los bomberos viejos. Bueno, ahí está. Sí, cómo no, bomberos de la vieja guardia. Yo soy de los poquitos que quedan que todavía logró conocerlos. Ah, pues mire, pues felicidades también para usted y muchas gracias oficial, pues ahí está, tiene que ser muy riguroso el trámite, de verdad es mucha responsabilidad ser bombero o bombera. Ahí está esta convocatoria abierta y queríamos compartirla con nuestro auditorio oficial. Le mandamos un abrazo a usted y a todo el equipo. Muchas gracias para todos ustedes. Saludos, gracias.